Y volvieron al dieste, a su casa algunos, otros por primera vez. Vinieron a romper nuestra rutina de clases, de mascarillas, de normas, de contención de contacto y de abrazos que ya no. ¿Y ellos? Llegaron como siempre, con el arte por bandera, queriéndonos convencer que sí, que era un arma para vencer guerras diarias, que cada uno teníamos un artista dentro que era un gran aliado para luchar a nuestro lado. Como siempre, con su mismo rollo, contándonos que un tal Yehudi Menuhin se inventó esto de Muse, y que defendía que el arte tenía que estar tan presente en las clases como las matemáticas o la geografía. ¿Encena aún? No. Llegaron con sus pinceles, su música, sus bailes, su teatro. E incluso volvió la que a golpe de prevenidos, pretendía que sonriésemos o no a una cámara. Nos retaron a retratarnos, cada uno a su manera. Así que nos pintamos, nos describimos. Yo soy inevitable. Nos bailamos e incluso nos permitimos llorarnos a veces. Yo no sigo la regla, las hago, y si hace falta, las rompo. Y así como siempre, empezó a volver a ser normal verlos con sus bártulos por el pasillo. Pesados, insistentes, incansables, pidiéndonos pintar y pintarnos, sacando colores y sentimientos, insistiendo en que aprendiésemos a escuchar y a expresar los sonidos, los nuestros, los de la tierra y la lluvia. A sacar el mimo, el otro yo, la danza que todos llevamos dentro, y que según ellos, este año era de colores. E insistiendo que aunque no lo supiésemos, éramos el instituto más rico de la ciudad, porque ningún otro tenía lo que teníamos nosotros, la diversidad. Así que lo hicimos. Pintamos, actuamos, tocamos, cantamos, dirigimos y bailamos. Y por el camino, hablamos mucho y nos conocimos un poco mejor. Y entre todo eso, nos dimos galletas. Porque este año la palabra galleta tomó otro significado. Le voy a dar una galleta a Damián y otra a Tión, por ser unos buenos amigos y porque son muy buenos. ¡Aplausos! 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 A Andrea, porque me cae muy miedo. Y me trae la pinta. ¿Aplausos! Porque, 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 porque son muy guapos y me caen muy bien. Porque, por aguantar siempre mis movidas. Galletas de manzana que aparecían en todas las clases, en las papeleras y en las sonrisas. Pasar algunos momentos y hacernos aprender inglés. ¡Si me hacéis llorar, no vale, eh! Porque este año aprendimos que una galleta puede significar un buen deseo, un buen pensamiento, una palabra bonita. Porque me cae muy bien y confío en ella. Yo soy Nico y le voy a dar la galleta a Loki, porque me cae genial. Es muy buena persona. Le quiero dar esta galleta a la persona que mejor me cae de esta clase. Primero me escuchó cuando nadie lo hacía. Y se la vio dar a María. Me conoce desde hace tiempo. Voy a dar la galleta a Miguel porque es amigo mío desde hace muchos años. Muchas gracias. Porque es un chico muy respetuoso y me cae muy bien. Que no podíamos pedir. Nos la tenían que regalar. Y puede ser que 2022 sea un año que se recordará porque esperábamos que no hubiese pandemia y no fue así. Puede ser que esperábamos que no hubiese más guerras, ni desplazados, ni niños dejando sus casas. Y tampoco. Quizá seguimos tapándonos la sonrisa y quizá también siguió lloviendo. ¿O no? Quizá no llovió desde diciembre y no nos enteramos. Porque es muy hermoso y lo quiero mucho. ¡Lo quiero! Que me cae muy bien y la quiero mucho. Hoy quiero dar una galleta a Loki por lo majo y buena persona que es. Pero entre todo esto, quizá en el dieste podamos recordar una cosa. Que en 2022 se repartieron 1.224 en el instituto. Y que cada una de ellas significó una cosa bonita que alguien le dijo a otro alguien. Yo voy a dar esta galleta por ser mi amigo. Por ser muy buena amiga. Solo quiero dar esta galleta a Javier porque me está acompañando en difíciles momentos. Porque me cae muy bien y es un grande. Porque hay muy pocas personas en este mundo que sea muy humilde. Porque siempre me ha ayudado en clase y cuando lo tenía delante lo pasamos muy bien. Porque me soporta, quieras o no, y es muy maja. Y ya solo por eso habría merecido la pena. Porque 1.224 son muchas galletas. Pero 1.224 cosas bonitas son un montón de cosas bonitas. Un montón que puede ser quizás semillas de cambio. Y nosotros este año dejamos plantadas 1.224 semillas de esas. Y quien sabe, quizás alguna de ellas sea la semilla que marca la diferencia.